Y me busco el idioma de peregrino Venga, tengo un migrante, ¿qué es lo que primero que te sale? Gente que quiere conocer lugares que quiere tener otro tipo de vida pero, no sé, que busca eso, busca otra cosa Nada Venga, lo que te sugiere, lo primero. Movimiento, conocimiento, mezcla, inexistencia de frontera, más que nada movimiento, esos flujos, gente que se mezcla, se conoce, y libertad. Necesidad de uno moverse por donde quiera, sin límites y frontera. Nada son empleadas de lugar, y no seguirán necesitando en este punto global. ¿Qué es? Temor. Pero siguen haciendo sordos. Que si hablo a la vez. Venga, sí, ahora, cuéntame eso que me has dicho. Y la inmigración es necesaria. Cuando España necesita, pues la han acogido bien en otros países. Cuando otros países necesitan que vengan a Europa, que sean bien acogidos. Venga, ahora, dime. Inmigración. Inmigración hubo aquí en Europa hacia América. Y ahora nos quieren encerrar aquí en Europa. Y en América, ¿por qué no la encerramos cuando estuvieron esos allá? Solo, con el de Neco, suracas y negratas, en el retiro. ¿Quién lo diría? Yo lo rimaría. Like victory. Mystic flow from the ghetto, no luxury. Hip-hop is my reality. I've responded, you represent the community. Ahora. 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 A mí, inmigración, injusticia. A mí me viene a la cabeza la injusticia. La injusticia de tener a la gente metida en ghettos, en hacer ghettos de pobreza y ghettos de riqueza. Y querer separar y poner una valla en medio para que se queden ellos allí pudriéndose. Y nosotros aquí disfrutando y cuando necesitemos esclavos, les dejamos que entren un poco y cuando nos sobren los esclavos, les hacemos campos de internet y los mandamos a casa. Eso es lo que es aquí la inmigración ahora mismo. Cuando quieras. Yo creo que la inmigración es una buena cosa en todos lados, en los dos lados. Con el inmigrante, con el país también donde va hablando de inmigrante. Pero no hay alguna cosa de malo, es una parte de nuestra vida, ¿sabes? La inmigración es... Todo el tiempo había inmigrantes, ¿sabes? Antes, los españoles subían en América Latina. Los ingles, no sé, francés, nostalía, en África, ¿sabes? No me gusta nada. Otra, otra vez. Otra vez. Pero no grabamos. ¿Otra vez? Sí. Bueno, me parece que utilizan esa palabra para dar una connotación negativa. Y sale tanto en los medios de comunicación que... Que así, si tengo que pensar poco, la palabra inmigración no me termina. Yo sé. No sé. Ya está, ¿no? Sí. Espera, espera. Dime. Dime. Libertad. ¿Qué? ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Qué quieren que te diga? ¿Lo que te sucede la palabra inmigración? Estoy sin ni un euro. ¿Qué querés que haga? ¿Y tú? Game. No existe esa palabra en el diccionario. Alguien se la inventó y la está colando. No existe. Me ponen una cosa más habitual. Perd scene. No hay boca dicen. Hay porque eso me gusta artist. Se am quando he metido. Soy gás. Importante. Confbar. Horacio a ser desigüeno. Puedo gaan. Más frijito la piel.